El Líquido Vital de Gloria Ustedes tienen el privilegio y el honor que todo hinchadez de niño sueña, usar la albiverde. Una camiseta vinculada con la sangre de una ciudad, con cada uno de sus rincones. Con cada uno de nosotros. Gol de Club de Deportes Temuco. Riquero se va a juntar con la gente de la tribuna. ¿Dónde? Va a abrazarse con el público que está en el Germán Becker en 5 minutos. Señoras y señores, se abre el marcador acá en el estadio. Y Deportes Temuco lo está ganando. Gol, el imperialino frente a Alejandro Araque, minuto 47. Aquí está el 2 a 0. Lo gana Temuco por 1 a 0. Viene corriendo Cristian Caneo. ¡Gol de Temuco! Gol, del imperialino. Cristian Caneo. Estamos en la ronda de los 32. La sudamericana. Un hijo nacido en esta tierra. Grande Caneo. Cristian Caneo marcó. Uno que lleva ya Cruz de Malta en la sangre. Uno que tiene sangre albiverde. Calío por 2. Estamos en la sudamericana. Grítanos si eres albiverde. No seas chica el pije. Entra con todo el negrito. Sepan, no estarán solos. Habrán cientos, miles, millones de gargantas ansiosas por el grito mágico que duerme entre cerros, ríos y volcanes. ¡Vamos Temuco! ¡Vamos Temuco! ¡Vamos Temuco! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.